muy buenos a todos aquí re imperial otra vez comentando bienvenidos una vez más en mi canal y volvemos después de una semana creo que sin subir vídeos que he estado muy ocupado estamos aquí con el sorteo segundo sorteo del canal de acuerdo recuerdo que fue en el vídeo aquel día que iba a hacer directo y no pudimos hacer directo por cuestiones personales y al final subí un vídeo donde se pedía 50 likes y no recuerdo mal de acuerdo y al final ha llegado a ese número de acuerdo eso me lo recordó hace tanto tiempo de ese vídeo que creo que fue dos semanas o tres de ese vídeo que me lo recordó creo que fue samix hd samix hd de acuerdo el suscriptor me dijo me comentó que ya habíamos llegado de tres likes así que aquí estamos de acuerdo o una lista rápida de que estamos aquí todos que comentaron en ese vídeo de acuerdo ripper king de isi gamer de mi gran brandon la rata for night omega samix baimano no hay protea valencia franco cosplay o pablo disimonio teo generator la loca del barrio del rodrigue la bravora ignacio el álvarez y felipe de gonzález de acuerdo esos son los que participaron así que mucha suerte a todos y procedemos en el sorteo vale no habrá corte ni nada cualquier uno y nada mucha suerte a todos y próximamente si nos toca habrá un doble sorteo de acuerdo haré doble sorteo de siete mil monedas siete mil quinientas por parte mía y siete y tres mil quinientas por parte de otro de otro youtuber de acuerdo nos juntaremos pero eso ya será próximamente vale así que mucha suerte a todos y le damos a sortear y ya está y poco más de acuerdo a ver el ganador es tan 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 la hora ahora felicidades a la hora ahora de acuerdo muchas felicidades en este caso suscritora esta vez has tocado a una chica así que muchas felicidades laura cuando veas el vídeo pues me abres por instagram o twitter lo que sea de acuerdo y ya está y te paso el código de los mil pavos a los demás habrá futuro sorteos vale así que no pasa nada muchas gracias a todos nos vemos la próxima adiós y 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 ¡Suscríbete al canal!